Ahora la saluda de Sector C con yo quisiera hacer martillo. Un aplauso para ella. Cuando volví a tu corazón, cuando volví a tu mi corazón. Oh, sí, yo sin querer te quiero, no te sigo sin llevarme la mano de tu gran amor. Oh, sí, yo sin querer te quiero, no te sigo sin llevarme la mano de tu gran amor. Oh, sí, yo sin querer te quiero, no te sigo sin llevarme la mano de tu gran amor.